Si la Corte resuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan, oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir, pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió. Y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad. Fíjate, aquí hay dos falacias muy grandes. De los 90 mil presos que están en la cárcel sin sentencia, vamos a suponer que haya una gran mayoría que sean delincuentes. Como dicen los juristas, suponiendo sin conceder, que de esos 90 mil, 60 mil la mayoría sean delincuentes. Los otros 30 mil, Carlos, inocentes. Y la otra falacia es que, ah, si se quita esta horrible disposición, se abren las puertas de las cárceles para que salgan. No. Lo que se está pidiendo y el reclamo de años ha sido, vean sus casos y sentencienlos como inocentes o como culpables. Pero hay que revisar y en todo caso darle más recursos al Poder Judicial para que esas gentes no se estén pudriendo en la cárcel. Y si son delincuentes, pues que se les sentencie y que digan, a ver, este señor lleva ya tres años aquí, lo estamos sentenciando a seis años, tres años más. Está bien, si son delincuentes. Pero si no lo son, entonces sí que salgan. No es que se trate como él dice, ah, que abrirle la puerta a todos. Y los delincuentes de cuello blanco, los que él señala y los que él tiene en su gobierno, ¿qué? ¿Todos son hermanas de la caridad? ¿Todos? Ahí te va. ¿Eh? A ver. Pongamos ejemplos conocidos. La señora Alejandra Cuevas, Gertz Manero, la mete a la cárcel bajo esta figura. Por algo que en teoría, en teoría, hubiera hecho su mamá, que lleva de pareja con su hermano más de cuarenta y cinco años. La acusan de no sé qué y no sé qué. No prueban el no sé qué y no sé qué. La meten a la cárcel. Inventaron. Inventando. Delitos. Exactamente. Y ahí está en la... O sea, no hay ni forma de probarlo. Sí. Rosario Robles. Ah, usted, doña Rosario, fue cómplice porque firmó no sé qué madres. A ver. Y la meten a la cárcel, no le hacen juicio. Y no hay sentencia. A ver. Además, además es... No la puedes meter a la cárcel así a la gente. Puedes tener como los gringos, los franceses, como pinches países civilizados. Tienes que hacer el juicio por fuera. Ah, culpable, tanque. No culpable, no hay tanque. Aquí en México lo que quiere López Obrador es tener el poder de meter a más Rosario Robles. Claro. A más periodistas, a más lavalles, ¿me entiendes? Y no se preocupa de que esos... ¿Cuántos dijiste? Noventa mil. De los culpables, sesenta mil. Sí. De esos sesenta mil, te voy a dar una noticia. Cincuenta y tres mil setecientos noventa y ocho fueron por robos menores. Sí. Menores. Y ¿sabes cuántos indígenas? Y humildes, claro. Indígenas. Hay ahí también que fueron juzgados y no entendieron por qué. No fueron juzgados, fueron presentados en un ministerio público y no entendieron por qué. Yo me acuerdo del caso de las tres indígenas que estuvimos siguiendo en Querétaro, que las acusaron de haber secuestrado las tres chaparritas indígenas a seis monotes. Seis, güeyes. Seis, claro. Que habían secuestrado a seis agentes de la AFI de dos metros de alto. Es verdaderamente aberrante eso. Pero mira, nada más abundando en lo que dices, vamos a suponer que de estos treinta mil que sean inocentes, ¿cuánto les han robado de vida ya? Eso es lo que yo sostengo. Es un asunto no solamente legal, sino ético. Lo que es humano. Lo que es humano. Y humano. Y humano. Es humanístico. ¿Cuánto les han robado ya de vida? Nos dijo en el programa Alejandra Cuevas. Bueno, a Rosario, Alejandra, ¿cuánto tiempo les robaron de vida? Bueno, a Rosario tres años. Sí. Y Alejandra, 528 días. Año medio. Mira, mira. Tragedia. Una mamá soltera da luz, puede tener su bebé lo que quieras, se declara culpable porque, por su ignorancia, se declara culpable porque, de un robo mínimo, ¿eh? ¿Pero por qué se declara culpable? Porque no entiende cómo puede salir libre. Entonces, prefiere que la declaren culpable porque, por lo menos, ya no le están chingando y le dan de comer y de dormir. Terrible, terrible. Bueno, ya escuchábamos sus argumentos. Para mí, absolutamente falaces, falaces en todos sentidos, ¿no? No, ya escuchábamos sus argumentos.